Nuestra señora de los ángeles una invitación al reencuentro personal Ubicado a 160 metros de altitud sobre el nivel del mar muy próximo al cabo de San Antonio y a su mirador desde el que se divisa el mar Mediterráneo y la bahía de Jávea encontramos entre la frondosa vegetación de pinar árboles frutales, almendros y olivos el santuario y casa diocesana de espiritualidad Nuestra señora de los ángeles un edificio enclavado en el bello paraje Mediterráneo de Les Planes que hacen de él el lugar y el entorno adecuado para que el hombre pueda reencontrarse consigo mismo rodeado de naturaleza, silencio, aire puro, calma y tranquilidad Cuando hay crisis de espiritualidad en la existencia humana y en la historia es necesario que haya lugares donde se alimente el encuentro con Dios y donde se alimente la experiencia de Dios La gente que llega a esta casa por primera vez y no la conoce lo primero que descubre y es asombroso es un gran recogimiento y una gran paz interior y eso se debe a que aquí está Dios El lugar sobre el que se alza el actual santuario de Nuestra Señora de los Ángeles y en el que desde el año 1999 se encuentra a su casa de espiritualidad fue, desde la Edad Media, en clave utilizado por aquellos cristianos que empujados por la entrega total a la oración y a Dios encontraron en este punto geográfico de la Costa Blanca el espacio idóneo donde abrazar la vida contemplativa y ascética donada por completo al Creador La autorización del Papa Gregorio XI para fundar el monasterio bajo la regla de San Jerónimo hizo que éste se erigiera en el año 1374 sobre los terrenos cedidos por don Alonso de Aragón hijo del infante don Pedro, duque de Gandía instalándose de este modo entre la comunidad cristiana de Jávea la orden de los frailes Jerónimos Dada la cercanía del monasterio al actual Cabo de San Antonio y a la costa mediterránea este edificio monástico ubicado en un marco geoestratégico envidiable fue codiciado por los conquistadores y sufrió por ello numerosos ataques perpetrados por los piratas que invadieron las costas de Jávea una de las peores consecuencias fue el terrible saqueo e incendio padecidos en el año 1388 tres siglos después el monasterio y su entorno fueron los testigos mudos de uno de los milagros más importantes que por estas tierras se han producido el hallazgo entre los escombros y maleza de un lienzo dedicado a la Virgen de los Ángeles este acontecimiento reverdeció la piedad y devoción de los cristianos a la Virgen levantándose en el lugar del hallazgo una capilla en la que se veneró el lienzo encontrado con el paso del tiempo la humilde capilla se convirtió en un punto de referencia para el culto y veneración a la Virgen de los Ángeles convirtiéndose en un lugar de peregrinación cristiana ya en la época actual en el año 1964 el monasterio Jerónimo y el santuario custodiados por una comunidad de diez monjes fueron reconstruidos para la vida monástica y el culto a la Virgen de los Ángeles pero no es hasta el año 1994 cuando ambas edificaciones son profundamente remodeladas gracias al impulso del arzobispo valentino monseñor Agustín García Gasco la remodelación impulsada por el prelado supuso la recuperación del antiguo monasterio Jerónimo como casa de espiritualidad así como la edificación de un pequeño convento destinado a la comunidad de hermanas pertenecientes a la congregación de las hijas de Santa María del Corazón de Jesús fue en mayo de 1999 cuando la casa diocesana de espiritualidad Nuestra Señora de los Ángeles se inauguró y bendijo y fue constituida como tal el 8 de septiembre de 1998 festividad de la natividad de la Virgen María ese día la iglesia reconoció la congregación como un nuevo instituto religioso apostólico de derecho pontificio cuyo carisma es una total consagración a Dios en unión a María mi experiencia en esta casa es muy bonita porque no me imaginaba que la casa fuera así contemplativa desde la oración y misionera desde la acción sirviendo pues a estas personas que vienen aquí a encontrarse con Dios servirlas con mi trabajo con mi oración con mi servicio con mi sonrisa y con mi amabilidad en la actualidad son siete las hermanas de la congregación de las hijas de Santa María del corazón de Jesús las que viven en el santuario y la casa diocesana de espiritualidad Nuestra Señora de los Ángeles dependiendo de ellas el cuidado y la administración en su totalidad de las instalaciones La capacidad para estar en ella internamente son de 36 habitaciones después se compone también de un gran santuario en el que se honra Nuestra Señora de los Ángeles de una capilla en el interior de la casa diocesana con un poco menos capacidad para los grupos que a ella acudan se compone también en lo alto de la casa de una torre campanario que al hacer la reforma se compuso como una pequeña sala de estar un poco informal para reuniones coloquios tertulias ya que después en el interior de la casa también se halla una sala de conferencias para dar pues meditaciones o charlas ya un poco pues más serio es mucho más amplia el comedor para poder pasar un día de convivencia tener una casa de espiritualidad diocesana en la archidiocesis de Valencia en primer lugar es un regalo la verdad para mí ha sido pues un poco de descanso de encontrar la paz encontrar un poco de sentimiento un poco de y desconectar un poco del mundo digamos que vivimos en una sociedad un poco estresante aquí se experimenta lo que San Juan de la Cruz dice la noche oscura al final de la noche oscura dice ¿no? al fin encontré la dichosa salida y la dichosa salida siempre es el encuentro con Jesucristo y las posibilidades que este encuentro me da de encontrarme también con los demás la vida tranquila que ofrecen a los visitantes el santuario y la casa de espiritualidad Nuestra Señora de los Ángeles de Jávea queda interrumpida una vez al año el 2 de agosto cuando la comunidad cristiana peregrina al santuario para celebrar según establece el calendario litúrgico la festividad de la Virgen de los Ángeles durante este día el pueblo recuerda su historia y su tradición y renueva ante la Virgen su devoción y entrega a ella como pueblo cristiano los peregrinos participan de este modo de diversos actos devocionales así como de la solemne Eucaristía en honor a la Virgen de los Ángeles presidida por el arzobispo de Valencia Monseñor Carlos Osoro un día festivo de fraternidad que viene precedido por un extenso programa de actos festivos culminados en este día grande en el que sin duda se reverdece el amor la gratitud y la confianza que el pueblo de Jávea tiene en la Virgen de los Ángeles finalizado este día grande en el santuario y en la casa diocesana de espiritualidad Nuestra Señora de los Ángeles el silencio la calma y la naturaleza vuelven a ser los protagonistas de este enclave que invita al visitante al recogimiento a la oración a la realización de ejercicios espirituales al retiro del bullicio cotidiano en busca de sí mismo haciendo realidad las palabras que pronunció Fray Luis de León en el silencio y en el contacto con la naturaleza el reencuentro con uno mismo el reencuentro con uno mismo y con su creador y con su creador y con su creador el reencuentro con uno matrimonio de las baptized como el reencuentro es una gran 때 cuando me saltan en el silencio todos los tornamos muy viejos y entonces el reencuentro con dos hasta la niña que était y la Eventually Gracias. 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 Gracias.